Y mientras esperamos a Red Lion contamos nuevamente con la presencia de Janina Centeno una productora musical, toda una señorita que da mucha presencia y que da mucha convocatoria a estas bandas independientes así que nuevamente, muy buenas noches Janina Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el espacio que nos dan para difundir la música y sobre todo para difundir nuestra cultura musical que es muy amplia y en este caso, gracias a Ana que nos ha abierto las puertas de su casa para poder incursionar en bandas rey que también la están rompiendo en todo el país y para nosotros es muy importante poder difundir esto Bueno, principalmente es junto con Walter, vos y Walter que trajeron estas tres bandas a Transseúntes, Red Lion y Tribu Falasha Así es Y bueno, entonces básicamente, ¿desde hace cuánto que los conocen a ellos, a las bandas? Y los conocemos hace un tiempo En realidad a mí me gusta mucho el género rey porque fusiona varios ritmos y me parece que se acopla a lo que es la actualidad Entonces nos contactamos con ellos y decidimos armar algo Yo soy directora de cine y me parece importante que además de producir un buen show pueda también de cada show hacer una estética visual para poder expresarla a la gente y difundir esta música que viene desde Jamaica pero que en Argentina muta todo el tiempo Ah, sí, sí, sí Aparte hay muchos niveles así de reggae muchos subgéneros dentro de este estilo musical uno siempre, va, la mayoría de nosotros se queda con la imagen de que el reggae es solamente Bob Marley y alguna que otra banda más pero no, hay mucho movimiento dentro de este género musical Claro, estas dos bandas, por ejemplo Red Lion está muy asociada tiene una influencia muy grande con Jimi Hendrix apuesta a acoplar el rock dentro del reggae y Tribu Falaya utiliza instrumentos que son que se utilizan en un terreno callejero tienen un rapero, es muy urbana la música y es muy fresca y creo que está muy bueno que la gente lo conozca y también que obviamente puedan consumir otro tipo de música que es industria argentina y no se relaciona nada al reggae jamaiquino Sí, 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 eso vale mucho la pena porque esto demuestra que hay muchos músicos de reggae que están abiertos a otros estilos y que tienen muchas influencias y eso enriquece muchísimo el producto y el mensaje que quieren dar Sí, totalmente, las letras son propias y además cada banda adopta instrumentos que están hechos 100% en este país y me parece buenísimo que lo puedan implementar dentro de su música Bueno, muchísimas gracias Yanina y espero estar al tanto de alguna futura película que dirijas o algo porque realmente vale la pena Perfecto, muchas gracias por el espacio y bueno, estaremos difundiendo próximas fechas Buenísimo, buenísimo Seguimos con más música mientras esperamos a Red Lion en Mitos Argentinos